Es Elsa y esta canción es para mi princesa Que a pesar de no estar en mis brazos me sigue enamorando cada día más Yo solo esperando el momento para estar a su lado Por eso escribo lo que siento, lo que siento por ella Y este no es un castigo, sino es una prueba para ver quien se va y quien se queda Te amo, te amo como no imaginas, eres mi niña, mi bonita, la dueña de esta sonrisa Eres mi todo lo que me hace feliz, eres mi novia y quiero que sea así Por el resto de la vida quiero perderme contigo Cuando estoy siempre a tu lado me haces olvidar de todo el pasado Mi meta es estar siempre a tu lado, cuidándote, apoyándote porque la verdad te amo Estoy enamorado pues así tú me dejaste Desde el 14 de febrero que en las gradas me besaste Ay me enamoré, fue el mejor día de mi vida Nunca te dejaré, te lo prometo mi niña Pero tú también prométeme una cosa Nunca me fallarás, quiero que seas mi tóxica Que siempre ande atrás de mí, haciéndome muy feliz Que cuando yo esté con alguien que llegue y me quité Soy el chico más afortunado de todo el planeta No es por tener plata, es por tener a la chica más bonita Nunca me cansaré de decirle estas palabras Me gustas, te quiero, te amo pues me encantas Soy el chico más afortunado de todo el planeta No es por presumir pero mi novia es la más coqueta Nunca me cansaré de decirle estas palabras Me gustas, te quiero, te amo pues me encantas Soy el chico más afortunado de todo el planeta No es por tener plata, es por tener a la chica más bonita Nunca me cansaré de decirle estas palabras Me gustas, te quiero, te amo pues me encantas Yo soy el chico más afortunado de todo el planeta No es por presumir pero mi novia es la más coqueta Nunca me cansaré de decirle estas palabras Me gustas, te quiero, te amo pues me encantas Me encontré con una estrella y le platiqué nuestra vida Mientras le contaba ella lloraba y decía Cuídala y nunca la pierdas Amala como ella a ti te ama Le contesté que te amo y que nunca te dejaría Eres más que el amor de mi vida Tú eres la causante que tenga esta sonrisa Me haces muy feliz con tan solo ser mi novia No pienso olvidarte ni pienso dejarte sola Cada día llego a tu perfil, miro tus fotos Estás tan bonita que te desean otros morros Pero na, no voy a descuidarte ¿Cómo voy a perderte si me costó mucho conquistarte? ¿Cómo voy a perderte si me costó mucho? No hay no, no voy a perderte si me costó mucho No hay no, no voy a perderte si me costó mucho Gracias.